¡Suscríbete! Así es, me voy a envermar nada más porque no te pega tanto la luz. ¿Quién es una de esas? Ah, ¿te ves más de un lado? ¿Eh? Ah, ahorita los consigo. ¿Que se encorreó una fiesta? No, no es para los amigos. ¿Qué? No, no. ¿Quién nomás de las elechas y los maizitos se agachan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso que me quiera? Oye, Coque, que Rosa no trajo las tangas. ¿Cómo? ¿No querabas amigo? No querabas amigo. Y dijo, ay Dios mío, el Rosario. Ya. El Rosario. Dije, no. No. ¿Qué cosas de veras? ¿Qué cosas de veras? ¿Es que tú ya eres gringo o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una cualidad. Ya. Hablamos bien rápido. Nosotros... ¿Cuándo? 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 ¿Qué cosas de veras? ¿Qué cosas de veras? ¿Qué cosas de veras? Gracias, Chucho. Gracias. Gracias, Chucho. Para quemar los triglicéridos del colesterol, pero estoy pesado, peso 80 kilos. ¿Yo peso 90? ¿Sabes que yo estoy chaparro? Yo... Mido unos 65. ¿Y usted ya bien grandote? No, ya no. Unos 65. Ya, apéntale para dejar de grabar. No quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero lo soy, lo soy. Y no me da verruenza que tú sepas que te quiero, porque es mi amor tan grande, que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Esta la cantamos en la segunda. ¿Sí? No tardes vida mía, déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo, lo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy.